La fiesta es muy importante porque es primeramente rescatar nuestras raíces y a través de esta invitación que les hacemos a todos queremos que toda la gente asista y le estamos haciendo una invitación a San José de los Pozos donde va a ser la danza tradicional el viernes a las 5 de la tarde, viernes 7 que ahí les vamos a explicar un poco más amplio de qué se trata esta ceremonia sagrada entonces bien importante y les hacemos una atenta invitación para que se vengan a también va a haber una feria de los alimentos del maíz y todo entonces nada más reiterarnos la fecha es el día viernes 7 nos comenta a partir de qué hora a partir de las 5 aunque el evento va a comenzar con Temazcales va a haber 3 días va a ser el viernes que es la apertura viernes 7, 8 y 9 porque van a venir también ancianos de tradiciones como huicholes, como lacortas y así gentes que son auténticas que conservan la tradición porque nosotros reconocemos que la raza negra es una de las que tiene más conocimiento es la primera raza más vieja, más antigua, la raza negra y luego viene la amarilla luego viene la roja y la blanca que somos ya la mezcla nosotros todos pero estamos pues para rescatar y llevar la tradición que se ha perdido un poco de esta manera con estas formas, con estas disciplinas, con estas danzas gracias